Lucía Rodríguez, gracias por recibirnos. Y bueno, La Pacha en Flor, Arte Nómade, presenta Visiones en el MEM, este lunes. ¿De qué se trata? Bueno, gracias a ustedes. Esta exposición tiene que ver con un compilado de muchos lenguajes visuales que están conviviendo en un trabajo que vengo haciendo hace varios años, en los cuales la propuesta es integrar fotografía, diseño gráfico, algunas cuestiones relacionadas a poesía, trabajos de tipografía también, tiene un poco de algunas cuestiones de dibujo, de pintura, y la idea básicamente es centrarse en los distintos conceptos o concepciones que hay a través de la visión, ¿sí? Y en el tema de la danza, también está integrándose con eso, y un poco de maquillaje, razón por la cual también está invitada una artista de acá de Rocha, que se llama Civil Mercado, con la cual vamos a hacer también un momento ahí de expresión en vivo, ¿sí? Para el día de la inauguración, que sería el lunes. ¿Hasta cuándo va a ser la muestra? Y esta muestra tiene una duración de dos semanas, y la idea es que se pueda visitar, tanto para adultos como también niños, porque tiene un recorrido interesante donde se muestran distintos lugares, distintos países, hay algunas fotografías de países como Europa, de España, Alemania, como otros países de América, como Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, entonces está bueno como una manera también didáctica por ahí, a través de la fotografía y del dibujo, generar nuevos contenidos, digamos, una cosa así. Quienes conocemos a Lucía Rodríguez sabemos de qué se trata, pero ¿quién es Lucía Rodríguez? Un poco para que la gente sepa de qué se trata tu persona y tu formación, fundamentalmente, para estar presenciando la muestra. Bueno, yo soy nacida en la provincia de Misiones, Argentina, y egresada de la Facultad de Bellas Artes en La Plata, Buenos Aires, Argentina. Y, bueno, la carrera que yo estudié se llama Diseño en Comunicación Visual, razón por la cual me interesa esta cuestión de la integración de múltiples lenguajes visuales. Y en mi camino también he integrado mucho de danza. Esa era la idea de poder generar esta diversidad, digamos, donde uno pueda ir viendo cuestiones que no son solo lo gráfico bidimensional, sino también lo que se puede trabajar en el espacio, el recorrido, el movimiento. Y la visión, como decíamos, entendida no solo desde el efecto fisiológico de lo que ve en mis ojos, sino también relacionado a la proyección, a la imaginación, al recuerdo. Un pantallazo general de una nueva visión, por así decirlo. Hay que destacar que esta muestra ha tenido un recorrido a nivel internacional, ya no es la primera vez que se va a hacer. Sí, yo he expuesto también, bueno, en Argentina varias veces. En algunos otros momentos aquí, en Uruguay, hice una parte de lo que fue este recorrido. Y en Brasil también ya pudimos exponer. Y estoy trayendo también imágenes de otros momentos hace un par de años que pude trabajar en, como les decía, en Europa, en Alemania, en España, en Francia, Bélgica, varios países. Gracias por la nota, suerte. Gracias a ustedes.